Con el ex gobernador creo que van avanzando y creo que Martín también debe de medir lo que habla, lo que se dice, porque la verdad, pues acusar así nada más a las personas no puede ser posible. Tiene que conciliar toda esa parte con un partido y con nuestro jefe del partido que es Javier Luevan. No, vaya, yo creo que ahí Javier tendrá que hacer un buen trabajo, dialogar con él y hacer toda esa parte que tiene que hacer. Todavía no, todavía no nos dicen nada, el gusto me daría, ¿por qué no? Enfrentarme a ese reto que es muy importante para Aguascalientes. ¿O sea, si quiere decir nada? Yo sí, ¿por qué decir lo que no? Yo sí quiero, pero hay que esperar a que nos den indicaciones en nuestro partido. Yo sigo trabajando en mi distrito local, que es el distrito 11, sigo trabajando cercana a la gente. Ahorita, bueno, pues estamos haciendo nuestra labor por Xochitl Galvez, que estamos trabajando con la ciudadanía, invitarlos a participar, que se unan a la precampaña, que es solo para militantes de Acción Nacional.